Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal de Lolan de Serrante. Hoy nuevo tutorial de Kerbal Space Program 2, nada como el espacio. Aterrizaje y recuperación. Haz un aterrizaje seguro y recupera una cápsula de mando utilizando un paracaídas. Bueno, esto es fundamental si queremos que nuestros Kerbal lleguen a buen destino. No siempre sucede, pero es interesante que tengamos cuidado y que nuestros Kerbal aterricen de forma segura si queremos recuperar la ciencia o si queremos que el Kerbal vuelva a repetir misión. ¿Tutorial interesante? ¿El último de la serie? Nada con espacio. Bueno, todo lo que sube debe de bajar. La resistencia al viento ralentizará el descenso de nuestra cápsula, pero no lo suficiente como para evitar que se convierta en un montón de mini cápsulas cuando aterricen. Por eso habéis incluido un paracaídas. Importante. Importante. A alta velocidad no podemos desplegar el paracaídas porque se quema. Y hay que tener eso muy en cuenta a la hora de aterrizar en un planeta. Bueno, aparte de eso, el paracaídas hay que desplegar, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que se desplegará a cierta altura. Hay paracaídas que se desplegan a más y otros que se desplegan a menos. También los hay que son para atmósferas más densas y otras para atmósferas menos densas. Todo eso tendremos que verlo en un futuro tutorial. Pero bueno, lo primero es que vamos a continuar a ver cómo aterrizamos con esta cápsula. Bueno, aquí explica un poquito eso que he dicho. Si desplegas el paracaídas demasiado pronto, este se romperá, se desgarrará. Si lo haces demasiado tarde, acabarás explorando el subsuelo sin querer. El lugar idóneo en Kerbin está entre los 20.000 y los 2.000 metros. Normalmente 20.000 metros es mucha altura para desplegar un paracaídas, ya que si hacemos una entrada al planeta con un aero frenado porque llevamos una velocidad muy alta, por encima de los 2.000 metros por segundo, pues 20.000 metros no va a conseguir que frenemos lo suficiente para poder desplegar el paracaídas sin que se queme o se rompa. Por lo tanto, yo diría más bien entre los 10.000 y los 2.000 metros. Los 2.000 metros es porque el paracaídas se despliega y luego se hincha. Si lo haces por debajo de los 2.000 metros, posiblemente tarde más de la cuenta en inflarse por la velocidad que lleves y te conviertas en un sello en el suelo. Bueno, nos dice que ya hemos descendido suficiente como para activar la etapa final que no tiene el paracaídas. Es cierto, estamos a 7.000 metros. Tenemos que pulsar adelante para desplegar el paracaídas o pulsar la barra espaciadora o hacer clic en adelante. Ya estamos a la barra espaciadora. Sale nuestro paracaídas. Bien hecho. El paracaídas seguirá tu cápsula durante unos momentos sin abrirse del todo. Una vez que te hayas frenado lo suficiente, se abrirá por completo por sí solo. Sí. La primera vez que abrimos un paracaídas, este hace que frene un poquito la nave, pero cuando la nave ya tiene una velocidad bastante, entre comillas, baja, se abrirá por completo y hará el frenado total para aterrizar. Tu paracaídas se ha desplegado completamente y está ralentizando la cápsula a una velocidad segura. ¡Felicidades! Si esto fuera real, encontrarías desplegables en la cocina de VAB. Bueno, nuestro paracaídas se ha desplegado completamente y está ralentizando la cápsula hasta alcanzar una velocidad segura. 6 metros por segundo es una velocidad aceptable para aterrizar con la cápsula. A lo mejor con un nígel o con un cohete, si las patas están muy cercas del motor, no. No sería recomendable. Lo recomendable sería, pues, frenar con 3, 2, 3... Pero bueno, esto hasta 10 sería recomendable para poder aterrizar. Enhorabuena, si esto fuese real, encontrarías para aperitivos para acelerar en la cocina del edificio de montaje de vehículos. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el tutorial y hemos aprendido lo siguiente. ¿Que las atmósferas ralentizan los vehículos? Efectivamente, son los aerofrenados. Cuando tenemos poco combustible y queremos aterrizar en un planeta con atmósfera, pues lo mejor es hacer un aerofrenado. Pero ojito, si vamos muy rápidos y la nave no tiene un escudo potente, puede ser que nuestra nave se desintegre al tocar la atmósfera. ¿Los paracaídas aprovechan la atmósfera para ralentizar los vehículos? Correcto. ¿Y que hay que abrir los paracaídas en el momento adecuado? También es correcto. Por último, los paracaídas se desplegan parcialmente y luego se abren por completo cerca de la superficie. Totalmente bien. Siempre tenemos que desplegar el paracaídas a una velocidad correcta y el paracaídas salirá cuando la velocidad es disminuido lo suficiente para que no se rompa. Y nada más gente, espero que os haya gustado este tutorial, el último de la serie de tutoriales. La semana que viene seguramente vengamos con más tutoriales. Y nada, dejadme un buen like, comentarios y nos vemos aquí en el canal de Andrés Errante en un próximo tutorial de Kerval Space Program 2. Si no estás suscrito, suscríbete para no perderte nada. Un abrazo grande y hasta luego. Bye bye. Kerval Space Program 2